Esta es la paupérrima participación en la cuarta edición de las Jornadas Chinijo Chés celebradas en Tinajo. Este año se generó mucho revuelo previo por las discrepancias entre el actual delegado insular Lorenzo Lemaur y el resto de clubes que conforman la comunidad ajedrecística en Lanzarote. Para hacernos una idea del descenso de participación, este año acudieron media docena de niños por los casi 30 del año 2017. Y es que los clubes cumplieron con sus amenazas previas de no acudir. Así lo expresaron el club 8, el Cial y el tablero Guanapay a través de unos escritos en los que les recalcaban sus discrepancias con Lorenzo Lemaur a cual le acusaban de generar actividades en su propio beneficio sin atender al bien común y al que señalan por amenazar a los clubes con perjudicarles de cara a las instituciones públicas. Todo este enfrentamiento del mundo del tablero se ha generado después de que José María Salazar denunciara en Radio Marca Lanzarote una serie de actuaciones discutibles por parte de Lorenzo a las que el delegado insular contestó sin desplejar de manera clara las dudas sobre los puntos expuestos. Todo ello ha generado un nivel de crispación total y absoluto y cuatro de los cinco equipos de la isla de Lanzarote ya se han posicionado en contra de la nueva delegación insular e instan a la Federación Canaria de Ajedrez, presidida por Agustín Santana, a que tome cartas en el asunto porque por el momento los grandes perjudicados en esta guerra son todos los niños que no pudieron acudir a jugar el sábado por la tarde a Tinajo.